¡Gloria! Y a su Hijo Redentor y al Espíritu de Amor, buen Consolador ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor! ¡Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor!